Pues muy bordo chicos y vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes como siempre que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello Vimos que hoy día comenzamos primero con las palabras ayer de Lewandowski que me han resultado un poco, no sé, significativas y muy importantes Que se ha pasado muy por alto incluso en la prensa, no se habla de ello Y me parece que es importante porque dice lo siguiente, atención Hemos cambiado un poco los entrenamientos desde que Xavi anunció su salida, más intensidad y estamos mejor físicamente, yo también me siento mejor Puede que haya sido el mejor partido de esa temporada Y dice en las últimas semanas hemos cambiado un poco nuestro entrenamiento con más intensidad Queremos dar un paso adelante los jugadores, el momento posterior al parón internacional será muy importante, tenemos que ganar y también jugar mejor Palabras de Lewandowski diciendo que han cambiado el entrenamiento Claro, aquí la gran pregunta es, ¿ha cambiado el entrenamiento Xavi Hernández tras el anuncio de que se va? ¿O los jugadores han cambiado el entrenamiento? Que esto es muy importante ¿Ha sido Xavi quien ha puesto más intensidad, más ritmo? ¿Un entrenamiento mucho más físico para que los futbolistas estén muchísimo mejor? ¿O los jugadores han puesto más intensidad? Eso sería bastante grave Porque si los jugadores han esperado a correr, a entrenar bien, a ponerse bien físicamente Cuando Xavi Hernández anuncie que se va, sería muy preocupante Y luego, bueno, si se ha cambiado el entrenamiento ahora por parte del staff técnico Quizás llega un poco tarde, pero bueno, aún estamos a tiempo de conseguir muchas cosas este año Por lo cual, bueno, hay que confiar y tal, pero la verdad que, no sé, es una declaración un poco extraña Aún así yo creo que en los últimos partidos hemos visto a un Barça que físicamente no está mal Un Barça que está bastante bien, que por lo menos los últimos minutos estamos viendo Tanto contra el Nápoles, contra el Atlético Un Barça que ha estado hasta el final Que ha estado compitiendo hasta el final Y a mí esto me resulta importantísimo Es decir, al final el físico en el fútbol a día de hoy es algo imprescindible El fútbol cada vez tiene mucho más ritmo, más físico y hay que entrenar una barbaridad Y es verdad que hay alguna lesión, es verdad Pero la mayoría de ellos son por mala suerte La de Frenkie de Jong fue por mala suerte Porque el se cayó, se retorció el pie La de Gabi por mala suerte Es decir, la mayoría son por mala suerte Pedri al final es un jugador que le pasa algo en el que se lesiona tanto Es decir, al final creo que si es verdad que han mejorado los entramientos Y son entramientos con más intensidad Y los jugadores están mejor físicamente Hay que estar contentos porque desde luego este es el camino Koundé está increíble Pero increíble A la Ujo lo mismo Lewandowski es verdad que han mejorado una barbaridad Gundogan Hay que hablar de él también porque Tiene que entrenar bien Para que no se haya lesionado con todo lo que ha jugado Todo lo que está jugando y no se lesiona Es decir, supongo que algo estarán haciendo bien Pero bueno, palabras Como digo, significativas de Lewandowski Diciendo que se ha cambiado el método de entrenamiento A ver, está claro que Había que cambiar algo Algo había que cambiar Porque no funcionaba No funcionaba Era un Barça que estaba haciendo una temporada mala Una temporada que no estaba bien Entonces, bueno, yo creo que En ese sentido Hacía falta un cambio Y se ha conseguido Así que bueno En este sentido Bien Vamos a hablar de Iñaki Angulo Y sí, porque bueno Iñaki Angulo ha subido un vídeo a su canal de YouTube Lo he visto No cuenta mucho La verdad Sino que el Barça le ha denunciado Le ha denunciado por Decir si no me equivoco Porque lo pone en su descripción Por llamar al Barça a comprar arbitros Decir que es una institución corrupta y criminal Algo que Evidentemente Yo creo que Iñaki Tonto no es Sabía que en el momento Que él iba a decir estas cosas Él siempre ha hablado De una posible denuncia del Barça Y tal Pues bueno Parece ser que la denuncia del Barça Ha llegado Ahora bien Me faltan datos No he hablado con él personalmente Y nada Por lo cual no sé lo que le pide El Barcelona En principio Por lo que él ha dicho En su vídeo Parece que lo que El Barça le ha pedido Es que Que diga Esto que dije no Iñaki Angulo Ha hecho todo lo contrario Ha dicho que no va a cambiar su opinión Que no se retracta de sus palabras Por lo cual ahora Supongo que habrá un paso más No sé cuál va a ser No sé si el Barça Le va a pedir dinero Si va a ir Más adelante Lo desconozco No lo sé Pero bueno Veremos en qué termina esto Mucha gente me está pidiendo Que haga un vídeo solamente de esto Sinceramente Tampoco me parece un tema Tan importante El Barça Durante todo esto De la época de Negreira Ahora mismo Ha denunciado A bastantes periodistas A bastante gente Al final Bueno Cuando hay ciertas palabras Que el Barça Considera que Es mentira O que es un delito O lo que sea Pues el Barça Ha denunciado Al igual que hace poco Creo que denunciaron A un medio Porque había dicho Uno en palabras de Xavi Como que Lo conocía muy bien Y el Barça Le denunció Y el tío Tuvo que rectificar De que no conocía A Xavi O que no tenía relación Con él Es decir El Barça constantemente Está pegando demandas A gente Que consideran Que se lo merece Desde luego Iñaki Sabe perfectamente Cuando dijo eso Le podía caer Una denuncia Él lo sabía Él lo dijo Y le ha caído Ahora bien Yo no sé Si simplemente Va a quedar aquí En plan que El Barça le pide Que se retracte De sus palabras O ahora Que él ha dicho Que no se retracta Si el Barça Va a seguir adelante O va a dar Un paso más En esto de la demanda Lo desconozco Para tener un poco Más de opinión Tendría que ver Que es lo que le han dicho No lo sé Tampoco lo dice Supongo que Dará más detalles En algún directo Que haga O algo Y tampoco soy abogado Y no tengo ni idea De esto Pero bueno Mucha gente me dice Habla de esto Tampoco me da para un vídeo Solo esto Sinceramente Tampoco es algo Que me dé más Así que bueno Pues él sabrá Y cada uno Pues al final Es consecuencia Con lo que hace Con sus actos Con sus palabras O con lo que sea Así que bueno Pues entre el juez O lo que sea Tendrán que solucionarlo Y en cuanto se sepa Un poco más A dónde va esto Si hay alguna sentencia O pasa algo Haré otro vídeo Pero bueno En principio El resumen es este Que el Barça Parece que le ha puesto Una querella A Iñaki Angulo Por sus palabras Sobre el Barça Iñaki Angulo No se retracta Por lo cual Bueno Esto continúa Adelante Y vamos a ver Si el Barça Da un paso más O si no No lo sé Esto tendrá que contarlo él Porque lógicamente El que lo sabe Es él Y el Barça Ni más ni menos En fin Dicho esto Vamos también a hablar De Christensen Porque no viaja Con la selección De Dinamarca Por esta lesión Bueno Esta lesión Ha dicho Xavi Hernández Que no es una lesión Como tal Sino que es Como unas molestias En el tendón De Aquiles Por lo cual Hay que tener muchísimo cuidado Porque vale No es una lesión Como tal Vale Pero es una zona Muy delicada Que como Llegue a ser Una lesión Se puede complicar Y mucho Dijo Xavi Que fue unas molestias Que él también Ha tenido Cuando era futbolista Y que en principio Con un reposo Y tal Se podría solucionar No viaja con la selección O sea que me pone Bastante contento Porque solo faltaría Que tenga estas molestias Y que Dinamarca le llame Que vaya allí Que juegue Y que se lesione Encima en un parón De selecciones Que sinceramente No tiene ningún tipo de sentido Porque los otros Bueno Al final Si era para clasificarse Para tal Pero es que esta vez Son amistosos Partidos amistosos Un Colombia España Un España Contra no sé qué No tiene ningún tipo de sentido Son partidos amistosos Donde yo sinceramente Tengo bastante miedo Tengo bastante temor Y esperemos que no pase nada Ha viajado Araujo Ha viajado Koundé Kubarsí La miña mal Yo sinceramente Como culé En estos momentos Tengo bastante miedo De que se lesione Alguien en este parón Es un parón Absurdo En mitad de la temporada Para mí esto Lo vuelvo a repetir Una vez más No tiene sentido Entiendo que hay que hacer Partidos amistosos Para preparar Los torneos que vienen Eurocopa Copa América Lo entiendo perfectamente Para que estén jugando más Lo entiendo Pero mi pregunta es ¿No pueden terminar la temporada? Terminar antes la temporada Y luego en ese espacio que queda Hasta esos torneos Hacer estos partidos ¿No sería más rentable para todos? No tener que parar Ahora mismo En mitad de una temporada Parar todas las ligas europeas Parar todas las ligas Parar la Champions Para una semana y media Jugar partidos amistosos ¿De verdad Alguien le ve sentido a esto? Si yo veo bien Que se jueguen estos partidos De preparación para los torneos Pero hazlos antes de esos torneos ¿Qué sentido tiene ahora? Parar todo esto Con riesgo de lesiones Me parece sinceramente Una auténtica vergüenza Y en fin Vamos a tocar madera Vamos a rezar Para que no haya ningún lesionado Al menos Christensen no viaja Perran Torres tampoco Y esperemos que el resto Que estén en muy buena forma Como Lewandowski y tal No jueguen casi O que no fuercen mucho También espero que ellos sean Inteligentes en ese sentido Y que no vayan a por un balón Ahí a forzar Y luego que se lesionen Porque es que viene Un tramo importantísimo Importantísimo Así que en fin Hasta aquí esta noticia Quiero saber vuestra opinión Sobre lo de Lewandowski Sus palabras sobre los entrenamientos Sinceramente me ha llamado Bastante la atención Que os parece la demanda Del Barça Iñaki Angulo Lógicamente esto en Youtube Se va a hablar Muchísimo de ello Yo tampoco le voy a dar Más importancia Sinceramente Que pase lo que tenga que pasar Y que si todo esto llega a algo O hay alguna sentencia Pues bueno Ya lo dieran ellos Más niveles Yo ya os digo Que no me he enterado De absolutamente nada Pero bueno Al final es lo dicho Pues cada uno sabrá Lo que hace O lo que dice Y está Y luego sobre Christensen Que no viaja con la selección Yo estoy contento Pero esperemos que Esta semana y media Le sirva para recuperarse En fin Todo en los comentarios Like, suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo